The 20 most common verbs in Spanish. Hola amigos, bienvenidos a Spanish Lessons for Me. Me llamo Ángela. En este episodio trabajaremos en los cimientos esenciales del idioma español, los verbos. Ya que seas principiante o estudiante intermedio, este podcast te guiará a través de los verbos más comunes utilizados en español. En tres tiempos, el presente, el pretérito y el imperfecto. Aprenderás cada verbo y su significado al igual que su conjugación en tres tiempos verbales. Debes repetirlos conmigo para que su conjugación llegue a ser automática para ti y puedas hacerlo sin pensarlo. En episodios futuros de esta serie, profundizaremos en uno o dos verbos, sus significados, cómo conjugarlos correctamente y ejemplos de cómo usarlos en conversaciones cotidianas para que puedas aplicar tus nuevos conocimientos con confianza. Antes de empezar, la lista de verbos vino de ChatGPT, el nuevo chatbot de inteligencia artificial. Menciono esto como algo curioso y porque opino que esta es la lista oficial de los 20 verbos más comunes basado en la inmensa cantidad de datos de los que ChatGPT dispone. Las conjugaciones, como siempre, as always, estarán siempre en este orden. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Aprenderás las conjugaciones en el presente, pretérito e imperfecto. Estos dos últimos, el pretérito y el imperfecto, son los tiempos pasados que más usarás. Vamos del 20 al 1. Así que empecemos la cuenta regresiva. 20. Preparar. To prepare. En el presente, preparo, preparas, prepara, preparamos, preparáis, preparan. En el pretérito. Preparé, preparaste, preparó, preparamos, preparasteis, prepararon. En el imperfecto. En el imperfecto. Preparaba, preparabas, preparaba, preparábamos, preparabais, preparaban. 19. Comprar. Compro, compras, compra, compramos, compráis, compran. Compré. Compré, compraste, compró, compramos, comprasteis, compraron. Compraba, comprabas, compraba, comprábamos, comprabais, compraban. 18. Buscar. Buscar. To look for. Busco. Buscas. Busca. Buscamos. Buscáis. Buscan. Busqué. Notice the spell change in the yo form. Busqué. Buscaste. Buscó. Buscamos. Buscaste. Buscasteis. Buscaron. Buscaba. 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 Buscábamos. Buscabais. Buscaban. 17. Escuchar. To listen. Escucho. Escuchas. Escucha. Escuchamos. Escucháis. Escuchan. Escuché. Escuché. Escuchó. Escuchamos. Escuchasteis. Escucharon. Escuchaba. Escuchabas. Escuchaba. Escuchabas. Escuchabais. Escuchaban. 16. Jugar. To play. Notice the stem change. juego. Juego. Juegas. Juega. Jugamos. Jugais. Juegan. Jugué. Jugaste. Jugó. Jugamos. Jugasteis. Jugaron. Jugaba. Jugabas. Jugaba. Jugábamos. Jugabais. Dogí. Jugaban. Si estás aprendiendo algo o te estás sirviendo de algo este video, ayúdame haciendo click en me gusta o escribiendo un comentario. No olvides suscribirte y haz click en la campanilla de notificaciones para no perderte el próximo video. 15. Estudiar tu study. Estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudiáis, estudian. Estudié, estudiaste, estudió, estudiamos, estudiasteis, estudiaron, estudiaba, estudiabas, estudiaba, estudiábamos. 14. Trabajar, to work. Trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan, trabajé, trabajaste, trabajó, trabajamos, trabajasteis, trabajaron, trabajaba, trabajaba. 13. Vivir, to live. Vivo. Vivo. Vives. Vive. Vivimos. Vivís. Viven. Viví. Viviste. Vivió. Vivimos. Vivisteis. Vivieron. Vivía. Vivías. Vivía. Vivíamos. Vivíais. Vivían. 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 Encontrar, to find. Encuentro. Encuentras. Encuentra. Encontramos. Encontráis. Encuentran. Encontré. Encontraste. Encontró. Encontramos. Encontrasteis. Encontraron. Encontraron. Encontraba. Encontraba. Encontrabas. Encontraba. Encontrábamos. Encontrabais. Encontraban. Encontraban. Once. Llegar. Llegar. To arrive. Llego. Llegas. Llega. Llegamos. Llegáis. Llegan. Llegué. Llegaste. Llegó. Llegamos. Llegasteis. Llegaron. Llegaba. Llegabas. Llegaba. Llegábamos. Llegábamos. Llegabais. Llegaban. Diez. Decir. To say or to tell. Digo. Dices. Dice. Dicimos. Decís. Dicen. Dije. Dijiste. Dijo. Dijimos. Dijisteis. Dijeron. Decía. Decías. Decía. Decíamos. Decíais. Decían. Querer. 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 Querer Quería. Querías. Quería. Queríamos. Queríais. Querían. 8. Poder. To be able to. Puedo. Puedes. Puede. Podemos. Podéis. Pueden. Pude. Pudiste. Pudo. Pudimos. Pudisteis. Pudieron. Podía. Podías. Podía. Podíamos. Podíais. Podían. 7. Saber. To know. Sé. Sabes. Sabe. Sabemos. Sabéis. Saben. Supe. Supiste. Supo. Supimos. Supisteis. Supieron. Sabía. Sabías. Sabía. Sabíamos. Sabíais. Sabían. 6. Ver. To see. Veo. Ves. Ve. Vemos. Veis. Ven. Vi. Viste. Vio. Vimos. Visteis. Vieron. Veía. Veías. Veía. Veíamos. Veíamos. Veíais. Veían. 5. Dar. To give. Doy. Das. Da. Damos. Dais. Dan. Di. Diste. Dio. Dimos. Visteis. Dieron. Daba. Daba. Dabas. Daba. Dábamos. Dabais. Daban. 4. Ir. To go. Dabas. Voy. Ves. Voy. Vas. Va. Vamos. Vais. Van. Fui. Fuiste. Fue. Fuimos. Fuisteis. Fueron. Iba. Ibas. Iba. 3. Ser, to be, soy, eres, es, somos, sois, son. 4. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. You might notice that ir and ser in the preterite tense are conjugated the same. 5. Era, eras, era, éramos, erais, eran. 2. Tener, to own, or to experience feelings, such as hunger, fear, etc. We use tener in several expressions, such as Tengo hambre, I'm hungry, I am hungry. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Tenía, tenías, tenía, teníamos, teníais, tenían. 1. Hacer, to make, to do. 2. Hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. 3. Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. 4. Hacía, hacías, hacía, hacíamos, hacíais, hacían. Y eso concluye otro episodio de Spanish Lessons for Me. Espero que hayas empezado a aprender los verbos más comunes en español y cómo usarlos en diferentes tiempos. Recuerda que la práctica hace al maestro. Practice makes perfect. Así que asegúrate de seguir practicando. No tengas miedo de cometer errores. Son una parte natural del proceso de aprendizaje. Y no te pierdas el próximo episodio de la semana donde continuaré ampliando tu conocimiento de verbos para ayudarte a ser un profesional del idioma español. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.